Hoy te quiero hablar de un amor tan grande pero tan grande que puede cambiar cualquier circunstancia y dificultad que nosotros estemos atravesando Sabes que el amor de Dios es una fuerza, el amor de Dios es consuelo, el amor de Dios es paz Esa paz que toma el corazón de una persona y la puede cambiar y podemos seguir con esa nota tu fidelidad es grande verdad Que puede cambiar nuestra vida en cualquier momento cantamos y adoramos aquí al Señor con toda la gente verdad Por eso en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo Y esto es importante la presencia de Dios que es el Espíritu Santo es el encargado de llenar nuestro corazón de amor De ese amor de Dios cuando una persona siente al Espíritu Santo está sintiendo el amor de Dios Dios dice hey humanidad los amo tanto que voy a enviar mi presencia a estar con ustedes Y llenarlos del amor que necesitan como una fuerza para enfrentar la adversidad Como un consuelo para enfrentar el dolor Les doy mi presencia para que puedan sentir la paz en los momentos de abandono, de tristeza, de dificultad El Espíritu Santo se puede sentir en un día como estos a través de estos tiempos cuando somos sensibles Él está aquí en la tierra para ti, para que este día te llenes de esa paz, de ese amor, de ese consuelo Me preguntarás pastor y de qué tamaño es el amor de Dios De qué tamaño, de qué nivel es el amor de Dios En el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 Juan recordemos que Juan era uno de los discípulos de Jesús De los que estuvo a la par de Jesús, de los que comían a la par de Jesús Que se arrecostaba el pecho de Jesús Y Juan caminó muy cerca del corazón de Jesús Escuchando el amor que había en Jesús Y Juan escribió esto porque de tal manera De tal manera, de tan grande en el amor De Dios, de tal manera amó Dios al mundo, a todos Cuando la Biblia dice mundo, cuando Juan dice mundo está hablando de todos Está hablando de toda clase de personas Sin importar su condición, sus errores, sus faltas Si se es pastor, no es pastor Dios no te ama más por portarte bien O te ama menos por portarte mal El amor de Dios es igual para todo el mundo Que ha dado dice a su hijo origenito a Jesús Para que toda aquella persona, todo aquel hombre, aquella mujer Aquel matrimonio, aquel empresario Que cree en lo que Jesús vino a hacer a esta tierra Dice lo primero es que no se va a perder Quiere decir que el amor es el GPS El amor es el GPS para el perdón El amor es lo que nos dirige a la paz, al consuelo El amor es lo que nos permite perdonarnos El amor de Dios me permite amarnos Amarse a sí mismo, amar al prójimo El amor de Dios es el que nos da las fuerzas Para poder nosotros sanar heridas que llevamos en nuestro corazón Para poder enfrentar momentos difíciles Quiere decir que quien está lleno de ese amor tan grande No se pierde, sabe que hacer, sabe como actuar Sabe como moverse y para que tenga vida eterna Y esto me encanta Dice que el amor que el Espíritu Santo nos toca A nosotros nos llena Hace que nosotros cuando muramos Podamos encontrarnos con el Padre que tenemos Allá en el cielo Y esto me hace meditar que Cuando una persona cree en Jesús En lo que Él vino a hacer a esta tierra Se conecta con el amor de Dios Ojo, creer en Jesús es conectarme con el amor de Dios Cuando Jesús vino aquí a la tierra Él mostró su amor a través de acciones Porque no puedo decir que amo sin hacer Y Él no sólo decía que Dios amaba Él hacía o tenía acciones que mostraban O evidenciaban el amor de Dios Y Él vino a salvar a las personas Ayudar a las personas, a paralíticos Tocaba a la gente que nadie quería tocar Ayudaba a la gente que nadie quería ayudar Confrontaba a los que nadie quería confrontar Vino a cambiar las vidas de muchas personas Es grande, déselo ahí con la letra de la Con el piano Y eso fue lo que Jesús vino a hacer Ahora, cuando hablemos por un minuto de la muerte Yo sé que a la gente no le gusta hablar de la muerte Pero realmente la muerte Es un encuentro con el amor de Dios Cuando alguien muere hay dolor por la pérdida Pero el dolor no lo tiene quien partió No, no, no El dolor lo tienen los que están aquí Porque están despidiendo a una persona que aman Pero realmente la persona que murió Tiene alegría Porque se fue a encontrar Con el amor de su vida Que era Dios No, dice la pena tú La pena La piensa Porque ese amor Incomparable que cantamos ahora En el momento Mira, mira que lindo es Dios Porque en el momento de la muerte Ese amor Es por la persona Que se fue a estar con Él Pero ese mismo amor Es para consolar a los que se quedaron Sin esa persona Se quedaron sin Él El amor de De un papá Que se fue El amor de un abuelo De un tío, de un familiar Ahora está con Dios Pero Dios trae su amor Para consolar Que era lo que nos decían Ahora estas chicas La muerte No la podemos decidir nosotros La muerte la decide Dios Porque es un encuentro Que se tiene con Él Dios es el que decide El día de tu nacimiento Y Dios es el que decide El día de tu muerte Y el día que Dios decide Llevarte a la eternidad Es porque quieres Que tengas un encuentro Con su amor Por eso ninguno de nosotros Podemos atentar con nuestra vida De hecho Atentar con nuestra vida Es atentar contra el amor de Dios Y atentar contra nuestro propio amor Y tal vez me preguntarás Pastor ¿Por qué me hablas de todo esto? Porque Dios me dio una palabra Para ti Y esta es la palabra Que te quiero dar este día Y es que Dios evidencia su amor Como Padre Y como Dios Y de repente es fácil Aceptar el amor Que Dios tiene como Padre Pero a veces nos es difícil Entender o comprender El amor que Él nos tiene Como Dios Como Padre Él muestra su amor Dándonos protección Muestra su amor Educándonos Formándonos Corrigiéndonos Que eso es lo que hace un papá Y como Padre También muestra su amor Dándonos provisión Ayudándonos Haciendo un milagro Algo que estábamos pidiendo Un embarazo ¿Verdad? Un bebé Así Dios nos muestra su amor Lo que a veces cuesta entender Es el amor que Él nos tiene Como Dios Porque aparte de ser Padre Es Dios Y como Dios Él muestra su amor Cumpliendo el plan El propósito Y el destino Que tiene para nuestras vidas Y aquí es donde hay algo Que voy a tratar de explicarme Como Padre Dios siempre nos va a apoyar Siempre nos va a ayudar Pero como Dios A veces nos tiene que abandonar Sí Porque parte del plan Que Él tiene para nosotros Es a veces permitiendo cosas Que no entendemos Y que decimos ¿Cómo es posible Que si Él es mi Padre Permita esto? Y Él dice Es que te amo como Dios Y aquí necesito permitir esto Porque tengo un plan Y ahí me toca a mí entender Que Él me ama Como mi Padre Pero que está permitiendo Una situación que no entiendo Porque me ama como Dios Y como Dios Tiene un plan para mi vida Esto mismo que te estoy diciendo Le pasó a Jesús Jesús durante todo El tiempo que estuvo en la tierra Habló de Dios como Padre Mi Padre El Padre Vuestro Padre Pero en el momento Más difícil de su vida Dios lo abandonó Pero no lo abandonó Como Padre Lo abandonó como Dios Porque había un plan para Jesús Abandonando una cruz Para mostrar su amor Como Dios Salvando a la humanidad Y por eso cuando Jesús Estaba en la cruz En Mateo capítulo 27 Mateo Uno de los discípulos de Jesús Escribió en el verso 46 Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz Diciendo Elí 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 Lama Sabatini En signo de pregunta Elí Elí Lama Sabatini ¿Qué significa Esto? Dios mío Dios mío No le dijo Padre Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Yo no sé cuántas veces Hemos dicho Dios ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no has respondido? ¿Por qué no me has contestado? Y no es que Él no te ama Como Padre Es que te está amando Como Dios Y dice Te tengo que dejar Que pases por esto Porque en esto Hay un plan Hay un propósito Hoy no lo entiendes Hoy no lo comprendes ¿Cuál fue la clave de José? Que en todo su proceso De abandono José siguió creyendo Que Dios tenía un plan Hasta que llegue el día En que tú puedes ver El cumplimiento de ese plan Dice la Biblia Que cuando José Que había sido vendido Por sus hermanos A Egipto como esclavo Tenía a sus hermanos Postrados Porque ya el plan Se había cumplido Y ahora Él era el gobernador De Egipto Y tenía el poder Para vengarse Y asesinar a sus hermanos Sus hermanos llenos de culpa Sus hermanos llenos de dolor Postrado frente a Él Él les dijo No les pese Haberme vendido aquí A Egipto Porque no fueron ustedes Fue Dios El que lo permitió Fue Dios El que permitió Que yo fuera vendido Y he metido En una cisterna En un pozo de agua vacío Fue Dios El que permitió Que yo estuviera Como un esclavo En la casa De un hombre llamado Potifar Que era el general Fue Dios El que permitió Que esa mujer La esposa Potifar Me acusara Injustamente Y me vendieran Me metieran A la cárcel Fue Dios El que permitió Que el copero Me abandonara En una cárcel Si Que difícil Comprender ese amor Porque ese no es El amor De un padre Pero si es el amor De Dios Que tiene un plan Para ti Un plan Para tu vida Un plan Jesús En la cruz Fue abandonado Porque Dios Tenía un grandioso Plan Para la humanidad Si Si Dios Como padre Rescata a Jesús Echa a perder El plan Que él tenía Como Dios Para salvar La humanidad Y así pasa Así pasa Entonces Pastor Que tengo que hacer Entender Que Dios Me ama Como padre Y que siempre Va a estar ahí Para mí Y entender Que Dios Que Dios Me ama Como Dios Y que tiene Un plan Y que el plan De Dios Es perfecto El plan De Dios Se cumplirá El plan De Dios Llevará A su propósito Ahora Hay situaciones Que Dios Permite Que es parte Del plan Pero hay otras Que nosotros Provocamos Ahora Tanto las Que nosotros Provocamos Como las Que Dios Permite Él las Va a usar Para nuestro Bien Pero Dios No quiere Que tú Vivas provocando Heridas Y provocando Lágrimas Que no Deberías Provocar Las Las situaciones O circunstancias De la vida Que nosotros Provocamos Las tenemos Que sacar De nuestro Corazón Y nos Toca A nosotros Sacarlas Y déjame Contarte Esta historia Dios Llama A Moisés Para que Moisés Vaya A libertar Al pueblo De Israel De la opresión De Egipto Que tenían 430 años De opresión Recordemos Que la historia Cuenta que Moisés De pequeño Porque Iban A asesinar A los Bebés El faraón Bebé Moisés Siendo bebé Fue puesto En una canasta Llevado Por el río Y mientras Que se bañaba En el río Vino La hija Del faraón Y lo tomó Y lo crió Lo protegió Lo formó Lo discipuló Por 40 años Pero dentro De Moisés Había un destino Y un llamado Más grande Que simplemente Estar lleno De De placeres En Egipto Y un día Vio Como estaban Peleando Estaban Maltratando A uno De sus hermanos Hebreos Y él salió A defenderlo Y con una piedra Mató A el egipcio Y lo escondió Escondió su cuerpo Hay cosas Que nosotros Tratamos de esconder Pero que nos van A perseguir En la vida Si nosotros No las vamos A confrontar Y aquel cuerpo Que él escondió Que nadie vio Lo persiguió Él lleno De temor Huye Y se va A vivir Al desierto Por 40 años A cuidar ovejas Ahí Dios Se le aparece En una zarza Dios necesitó 40 años Para quitarle A Moisés Toda la estructura Que tenía De Egipto Y él Por 40 años Está en un desierto Un día sube Una zarza Y tiene un encuentro Con aquella zarza Esa zarza Es el amor De Dios Es la presencia De Dios Y tenía que ver Con el destino Dios no va A cumplir El destino Que tiene Para ti Si no tienes Un encuentro Con esa presencia Con ese amor Dios le habla A su corazón Y quiero que pienses Que un hombre Con 40 años Formado En el En el En el Palacio real Dios le dice Que vaya Y venza A la potencia Mundial A los ejércitos Del momento Más poderosos Con un pedazo De palo Quiero que pienses En eso En la mentalidad De Moisés Que con este pedazo De palo Voy a vencer El ejército Más poderoso Si Por eso a veces El amor de Dios Nos hace ver Las cosas Diferentes Pero ahí es donde Funciona la fe A través del amor Moisés Seba Toma a su esposa Séfora Y a su hijo Y presta atención Aquí por favor Y van camino Hacia la tierra De Egipto Cuando él llega A la frontera Cuando él llega A la frontera Entra una posada Aquí está El siguiente paso Era entrar A la tierra De su destino A la tierra De su propósito A la tierra De su llamado A la tierra De su asignación Que era libertar A Israel De Egipto Pero llega una posada Que es la frontera Para cruzar Límite Y quiero que leas Conmigo Lo que pasó En Éxodo 4 24 Dice que entonces Aconteció En el camino En una posada Esa posada Que era el límite Entre el estar En la tierra Donde estaba Como pasó A cruzar La frontera A cruzar La frontera Hacia Egipto Que estando En una posada Jehová Que lo había Mandado Que lo había Convencido Que con un pedazo De palo Fuera a sacar A Israel Salió al encuentro Y quiso matarlo ¿Cómo? Si Quiso matarlo Entonces Sefora La esposa De Moisés Tomó Un cuchillo Afilado Y cortó El prepucio De su hijo Mayor Y lo echó A sus pies Diciendo A la verdad Tú eres Un esposo De sangre Así Jehová Le dejó Ir Y ella Dijo Esposo De sangre Acarsa La circuncisión Tal vez Te puede hacer La pregunta Pastor Que fue Lo que aquí Pasó El cuchillo Que fue Lo que aquí Pasó Y es Que Esta mujer Sefora Entendió Que Moisés No podía Cruzar La frontera A cumplir Su destino Cuando Cuando él En su propia Vida No había Cumplido Algo Que Dios Le había Mandado Al mismo Pueblo Judío Que era Circuncidar Que era una Señal De pacto Y Moisés Y Moisés Iba 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 A ir A hablarle Al Pueblo De Israel Sobre La promesa Hecha Abraham Por un Pacto Cuando él En su Propia Vida Y en su Propia Casa No había Cumplido Ese Pacto Y esta Es la Enseñanza Que él No podía Ir al Lugar De su Destino A su Asignación Porque él En su Vida Tenía Algo Pendiente Y Dios Nos enseña Hoy Que pequeños Errores Pueden Estar Deteniendo Nuestro Destino Tienes Que ponerle El nombre Correcto A tu Asunto Pendiente Moisés Tenía En su Vida Un Asunto Pendiente Sin Resolver Que él Lo había Visto Normal Que él Ya lo Había Visto Algo Parte De su Vida Pero Ese Asunto Pendiente Estaba Deteniendo El Cruzar Al Otro Lado Y Así Nos Dice El Señor Hoy Si No Resolvemos En nuestro Corazón Asuntos Pendientes Si no Resolvemos En nuestra Mente Asuntos Pendientes Estaremos Detenido En el Cumplimiento De nuestro Destino Hay Cosas En tu Vida Que no Te han Pasado Porque Hay Asuntos Pendientes Entre Tú Y Dios Hay Cosas En lo Íntimo Que Nadie Sabe Que Tienen Que Ser Circuncidadas Para Que Dios Te Lleve Al Cumplimiento De Tu Asignación Al Cumplimiento De Tu El amor De Dios Le Dice Moisés Te Voy A Matar No Entendiendo Dios Como Dices Que Me Vas A Matar Si Si Yo Voy Camino A Cumplir Lo Que Tú Me Pides Y Era Que Dios Necesitaba Que Moisés Circuncidara Un Asunto Pendiente Hay Que Llamar Los Asuntos Pendientes Por Su Nombre Aunque No De Vergüenza Llama La Pornografía Pornografía Llama Adulterio Adulterio Llama La Depresión No Le Cambies El Nombre Porque Por Tratar De Cambiar El Nombre Ese Asunto Pendiente Que No Hemos Circuncidado Nos Tiene En El Límite De La Bendición Que Existe Al Otro Lado Del Cumplimiento De La Promesa Al Otro Lado Cuando Llamamos Las Cosas Por Su Nombre Nos Da Dolor Y Vergüenza Pero Es Lo Que Nos Hace Libres De Ese Asunto Pendiente Y Hoy Con Esta Palabra Dios Lo Que Quiere Es Que Lo Que Nos Ha Detenido Yo No Sé Que Te Preguntes Que Lo Que Te Ha Detenido De Repente Ha Sido Esa Apatía A Volver Encenderte En El Fuego Con Dios Esa Apatía De Volver A Conectarte Con Lo Que Dios Tiene Para Tu Vida Para Tu Llamado Tu Ministerio Ese Pecado Oculto Que De repente Te has Acostumbrado Y Hasta Cambiado El Nombre Y Has Dicho No 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 Eso No Está Tan Mal Estamos En Una Generación Donde A Lo Bueno Se Le Está Llamando Malo Y A Lo Se Le Está Llamando Bueno Y Dios Hoy Nos Dice Que Tenemos Que Llamarlo Por Su Nombre Para Resolver Ese Asunto Pendiente En Nuestro Corazón Recuerda Esto Dios No Bendice Nuestras Intenciones Dios Bendice Nuestra Obediencia Y Cuando Nosotros Llamamos Las Cosas Por Su Nombre Y Resolvemos El Asunto Pendiente Que Hay Aquí Adentro Ese Rencor Ese Odio Ese Temor Esa Práctica Incorrecta En Alguna Area Nuestra Vida Es Cuando Dios Va A Venir A Resolver Nuestro Destino El Bloqueo De Las Bendiciones De Dios No Están En El Cielo El Bloqueo De Las Bendiciones De Dios Está En Asunto Pendiente Aquí En La Tierra Dios Siempre Va Usar Nuestros Errores Pero Somos Nosotros Los Que Sufrimos Nuestros Dolores Por Eso Entre Más Rápido Podamos Arreglar El Asunto Pendiente A Través Del Amor De Dios Tomar El Prepucio El Pene De Un Niño Muchacho Y cortarlo Duele Y mucha Gente Por no Querer Circuncidar Un Área De Su Vida Porque Le Duele Romper Con Esa Relación Tóxica Le Duele Romper Con Esa Situación En Su Vida Que No Ha Querido Confrontar Lo Que Hace Es Adormecerla Y Escucha Esto Por no Querer Circuncidar Mucha Gente Anda Anestesiando Porque Sabe Que Duele Lo Anda Anestesiando Cambiándole El Nombre Lo Anda Anestesiando Viéndolo De La Forma Que No Tenemos Que Verlo Pero Ese Asunto Pendiente Lo Tenemos Que Confrontar Y Me Preguntarás Pastor Y Cómo Confronto Ese Asunto Pendiente Escucha Esta La Clave El Por qué En Tu Razón Es Lo Que Circuncidará Tu Porque Tengo Que Tener Esto Escondido No Escondan Más Ese Muerto Ese Asunto Pendiente Porque Si No Vas A Cambiar El Nombre Hoy Es El Día A Través De Este Mensaje Donde Dios No Libera De Ese Asunto Pendiente Y La Forma Es Enfrentarlo Con El Por qué En Tu Razón Porque Tengo Que Seguir Haciendo Esto Porque Tengo Que Seguir Mintiendo Porque Tengo Que Seguir Viendo Por Porque Tengo Que Seguir Robando Porque Tengo Que Seguir De Doble Ánimo Porque Tengo Que Seguir Con Mi Familia Porque Me Tengo Que Seguir Engañando La Razón Y Escucha Quien Le Da Un Buen Por qué A Su Razón Va A Poder Circuncidar Su Corazón A Través Del Amor De Dios En El Plan De Dios Hay Cosas Que No Entendemos Como Isén No Entendía Porque Dios Estaba Quería Matarlo Pero Él Creyó Que Dios Iba A Cumplir Su Plan A Través De Circuncidar Ese Asunto Pendiente Si Dios A Todos Nos Nos Explicara El Plan Que Tiene No Lo Creeríamos Imagínate Dios Explicándole A Moisés Todo El Plan De Allá En La Zarza Y Diciéndole Que Al Final Iba A Vivir Lo Que No Iba Entrar A La Tierra Prometida Moisés Le Dice A Dios Que No Así Que Nunca Le Pidas Tu Asunto Pendiente El Plan Que Dios Tiene Para Nosotros Es Bueno El Plan Que Dios Tiene Para Nosotros Es Perfecto Aunque Muchas Veces No Sea A Agradable Y Así Como Dios Se Atrevió A Amarnos Debemos Nosotros Atrevernos Amarlo A Él Resolver Ese Asunto Pendiente En Tu Vida Circuncidar Esa Aria Tu Corazón Es Decidir Amar A Dios Con Todas Tus Hijo Ese Asunto Pendiente Te Tiene Al Límite Porque Dios No Trató Ese Tema Como Is Cuando Estaba Allá En Sinaí Viendo Con La Zarsa No Lo Trató Antes De Cruzar A La Tierra De Su Destino Y Esta Es La Palabra Que Quiero Que Recibas A Partir De Hoy Por Confrontar Tu Asunto Pendiente Hay Cosas Que Dios Va Empezar A Confiarte Hay Bendiciones Que Dios Va Empezar A Darte Pero Tienes Que Amar A Dios Porque El Amor A Dios Es La Fuerza Para Negarse A Si Mismo El Amor A Dios Es La Fuerza Para Nosotros Poder Resolver Esos Asuntos Internos Que Hemos Postergado Aún Peor Hasta Le Hemos Cambiado El Nombre Por Eso El Juan Escribe En Su Primera Carta De Juan 1 18 En El Amor No Hay Temor Sino Que El Perfecto Amor Echa Fuera El Temor No Temas Hoy Confrontar Tu Asunto Pendiente No Temas Hoy Confrontar Tu Realidad No Temas Hoy Porque Su Fidelidad Es Grande Para Confrontar Ese Asunto Pendiente Cuando Una Persona Decide Amar A Jesús Con Todo Su Corazón Va A Poder Vencer Los Temores Que Esos Asuntos Pendientes Le Tienen Porque Hoy No Vas Y Buscas Esa Persona Y Te Arreglas Y Ya No Vives Con Temor Porque No Hoy Vas Y Buscas Decir La Verdad Ya No Vives Con Temor Temiendo Que Salga La Luz Y Se Den Cuenta Mejor Dios Aún Viendo Que Todos Tenemos En Nuestra Vida Asuntos Pendientes Él No Nos Deja De Amar Y Él Lo Que Quiere Es Que Con El Amor Que Él Nos Da Nos Amemos A Nos De Tal Manera Que Arreglemos Nuestros Asuntos Pendientes Que Nos Están Limitando Cruzar Al Otro Lado Cruzar Al Lugar De Nuestro Destino Nuestro Llamado De Nuestra Testimonio Pero Tienes Hoy Que Usar El Amor De Dios Para Cruzar Al Otro Lado Con Es Suntos Pendientes Hay Un Versículo Y Quiero Dejarte Este Desafío En Tu Corazón Para Terminar Y Quiero Orar Por Ti Y Quiero Que Disfrutemos Un Minuto Del Amor De Dios Pero En El Libro De 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 El Versículo Dieciséis De Deuteronomio Es uno De los Libros Que Escribió Moisés Donde Dios Le Hablaba Del Comportamiento Que De De Tener El Pueblo Para Que Dios Lo Pueda Respaldar Le Dice Si El Esclavo Te Dijere No Te A la puerta y será tu siervo para siempre así también harás a tu criada déjame contarte esto La ley decía que si alguien tenía una deuda le pagaban con un esclavo Y ese esclavo tenía que trabajar seis años gratis con el siervo de la casa y al séptimo año lo tenía que dejar libre Pero si al séptimo año el esclavo le decía mira amo yo quiero ser un siervo por amor Yo quiero servir en tu casa y yo quiero servir contigo Yo no me quiero ir de aquí, dice si tú hicieres esto porque ese siervo se había acostumbrado a servir ahí A ese siervo se le llamaba doulos que significa siervo por amor Y entonces el amo tomaba al siervo aquí hay una puerta el amo tomaba al siervo y hacía una asamblea pública Y decía esto miren por seis años Este hombre su familia han estado sirviendo aquí en mi casa Ya cumplí el año 7 y ya él es libre de irse yo le pedí que se fuera pero él no quiere irse Y aquí estaba el siervo y su familia Entonces le decían y por qué tú no te quieres ir Y el siervo decía porque yo amo a este hombre Amo a su familia me han tratado bien, me han ayudado Y ahora yo quiero servir pero por amor Y el siervo decía porque prefiero ser un siervo por amor Que ser libre lleno de temor Prefiero servir por amor A tratar de ser libre sin sentir ese amor Aquel esclavo cambiaba toda una vida a ser esclavo Solo con tal de sentir el amor de su amo A tratar de tener una vida libre sin sentir ese amor Porque donde no hay amor hay temor Yo no sé si te identificas Y entonces el amo lo tomaba Lo agarraba de la oreja Y golpeaba ¡Pah! Contra la pared Y brincaba sangre de la pared Y todos los que estaban ahí veían la sangre En la puerta Y aquella sangre en la puerta era el pacto De que aquel hombre ahora era siervo por amor Ya no siervo por obligación Por eso hace más de dos mil años Jesús fue un esclavo por amor Que dejó su sangre en un madero ¿Sabes para qué? Para que tú y yo podamos ser esclavos por amor de Dios Y no tendré que vivir en esta tierra con temor No vivir en esta tierra con cosas pendientes Hoy te vengo a decir de parte de Dios Que yo prefiero, no sé tú Pero yo prefiero ser un esclavo por amor a Jesús Que ser libre sin ese amor Yo decido amar a Jesús con todo mi corazón Yo decido amar y servirle a Dios todos los días de mi vida Porque yo prefiero ser un esclavo por amor Que ser una persona libre Pero sin ese amor de Dios Un pacto de amor no se entiende con la razón Un pacto de amor se entiende con el corazón Y hoy te quiero desafiar A que circuncides tu corazón Por medio del amor de Dios Y le digas a partir de hoy Dios Yo decido amarte a ti con todo mi corazón A circuncidar mi vida Y resolver los asuntos pendientes Hoy el amor de Dios está aquí para ti Hoy el amor de Dios está para tu familia Hoy el amor de Dios está para tus hijos Y hoy te quiero desafiar A que allí donde te encuentres Ahí donde estás Te conviertas en un doulos En un siervo Por amor Y puedas Confundar Tu asunto pendiente a través del amor Y decirle a Dios la verdad Yo no quiero vivir sin sentir tu amor Así que hoy me hago un siervo por amor Aquella sangre, aquel pendiente Era la señal De que era un siervo por amor Hey Hey ¡Suscríbete al canal!